Es mi nombre en tu voz lo que haces escapar Un dulce suspiro en mí Son tus ojos en mí Que encienden mi piel Pareces mandar aquí Tu bendita emoción en mí Tú dibujas un mundo real Tú perfume que siempre está Tú me diste el amor Son caricias de azul Cargadas de amor Que espantan la soledad Soy un simple pintor Que anhela la luz Que traes a mi corazón Tú bendita emoción en mí Tú dibujas un mundo real Tú perfume que siempre está Tú me diste el amor Tú bendita emoción en mí Tú dibujas un mundo real Tú perfume que siempre está Tú me diste el amor Tú miras un contrário Tú miras un ambiente проч ¡Gracias!